La princesa de Asturias ha estrenado este miércoles su agenda en solitario, en la celebración del trigésimo aniversario de la creación del Instituto Cervantes. Es probable que pocas citas reales hayan sido tan esperadas este año como la de este miércoles, cuando a sus 15 años, la princesa Leonor ha estrenado su agenda en solitario. Ha sido en el Instituto Cervantes con motivo de la celebración de los 30 años de la creación de la institución, dedicada a promocionar el idioma español y difundir la cultura española e hispanoamericana. Un acto que marca un antes y un después en la vida oficial de la heredera quien este 24 de marzo ha asistido a su cita sola, sin la compañía de los reyes Felipe y Leticia y de su hermana, la infanta Sofía, siempre un punto de seguridad en otras apariciones públicas. De ahí que se le pudieran notar ciertos nervios, lógicos y propios del momento. Pero también se respiraba emoción en los alrededores del Instituto Cervantes y, sobre todo, un gran apoyo a la princesa, que le han hecho llegar decenas de personas que se agolpaban en la madrileña calle Alcalá para intentar verla. Leónor llegaba a la sede situada en el centro de Madrid a las 12 en punto de la mañana y era recibida por la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Y hemos podido comprobar que ha tomado buena nota de las apariciones públicas de los reyes en los últimos meses y se ha llevado en repetidas ocasiones la mano al corazón. Un gesto muy propio de don Felipe, para agradecer los gestos de cariño del público, los gritos de guapa y todos los piropos y aplausos que ha recibido a su llegada. Una vez dentro y habiendo saludado a otras autoridades también llevándose la mano al corazón, el director del Instituto Cervantes ha sido el encargado de hacer una pequeña presentación en la llamada caja de las letras. En ella, la princesa ha depositado el ejemplar de la Constitución que tuvo oportunidad de leer en 2018, cuando habló en público por primera vez, y el ejemplar de El Quijote que leyó junto a su hermana, la infanta Sofía, para celebrar el día del libro del pasado año, cuando en pleno confinamiento las dos hermanas fueron las encargadas de iniciar la lectura pública que cada año se hace de esta novela mundial. Gracias por ver el video.